La verdad que muy contento, ilusionado de un nuevo proyecto en la carrera de uno y bueno, bendecido y agradecido con la persona que se dio esto Claro, costó Rubén Darío, sabedor de Liga Mayor, Malacateco que al final terminaste siendo campeón en su momento bajar a la primera división que también como te decía era una categoría que te asentó muy bien en tus inicios aquí en Guatemala Sí, fue una decisión más que nada en familia o sea, ya también uno, yo por lo menos sentía que ya uno ya cumplió un ciclo o sea, se lograron cosas importantes en su momento en Malacatán y uno tiene que seguir adelante y con nuevos proyectos en la vida de uno entonces creo que acá hay un lindo proyecto que uno puede aspirar a grandes cosas también, ¿no? entonces por eso también la decisión de bajar a primera y tomar este desafío de buena manera, ¿no? Claro, un equipo que hay inversión y que pues todos los jugadores saben lo que es competir, ¿verdad Rubén Darío? Sí, la verdad que bueno, con el profe Ramiro, bueno el profe Ramiro hizo un gran plantel que la verdad que hay muy buenos jugadores de calidad que bueno, primeramente yo se va a poder lograr lo que quiere el equipo Claro, ¿cómo te has sentido dentro del terreno de juego ya en esta pretemporada que se ha estado teniendo? Bien, gracias a Dios, todo bien están siendo fuertes de doble horario pero la verdad que muy contento y bueno, con ganas de que ya llegue pronto el inicio del torneo Claro, a ver, a ver si me recuerdo dos títulos de guardameta menos vencidos en la primera, ¿verdad? Eh, en primera tengo tres o cuatro Tres, tres o cuatro, me recuerdo Primero en Carchá Carchá Dos en Aurora Y bueno, en Misco cuando estaba en primera, ¿no? Así que son tres y bien Ah, mira, increíble O sea, bien platicábamos eso, ¿verdad? Te asientas muy bien, ¿verdad Rubén Darío? Eh, ya se sabe, el primer rival que les toca viejo conducido tuyo, ¿verdad? Sí, este, bueno, ahí le fue bien a uno Gracias a Dios, bueno, no se lograron los objetivos de la institución Pero en lo personal, gracias a Dios, me salió todo bien Muy agradecido a ese equipo Pero bueno, ahora estamos en una nueva aventura Y ya toca el primer partido contra ellos, ¿no? Claro, bueno, Rubén Darío, muchas gracias siempre No, gracias a vos y estamos a la zona